Como una muestra de su compromiso con el campo Vallecaucano, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo entrega de maquinaria, herramientas e insumos a 779 familias campesinas que hacen parte de los tradicionales mercados campesinos que se desarrollan en 13 municipios del departamento, entre ellos varios del norte, con lo que se busca mejorar la producción de los cultivos y así garantizar el abastecimiento de frutas, verduras y hortalizas que son comercializadas de forma directa en esta estrategia a la gobernación del Valle del Cauca que se realiza en los municipios y que actualmente llega a las comunas de Cali. Hoy quiero anunciarles que a través del proyecto de fortalecimiento de desarrollo integral rural apoyaremos a 19 asociaciones campesinas que nos han venido acompañando en el gran mercado campesino. Les entregaremos insumos, maquinaria tecnificada, gallinas, terneras e incentivos para que se fortalezcan. Con este proyecto beneficiaremos a 779 familias de los municipios de Pradera, Florida, Bolívar, Cartago, El Cairo, Tuluá, Bugalagrande, Roldanillo, El Cerrito, Ginebra, Jamundí, Candelaria y Cali. Con este proyecto buscamos fortalecer la dinámica que se adelanta para los mercados campesinos. Son aquellas asociaciones que vienen participando en los mercados y lo que se busca es que ellos tengan cómo invertir para que sigan produciendo y poder garantizar así la seguridad alimentaria de los vallecaucanos. El proyecto también incluye la entrega de animales de corral que permitirán aumentar la producción de proteína de sus derivados para ampliar los productos que se ofertan en los mercados campesinos. Bueno, lo que queremos es que ellos sigan fortaleciendo este tipo de negocios. Vemos cómo en esta semana pudimos entregar proyectos en donde ya está fortaleciéndose esa parte acuícola con el cultivo de truchas y el cultivo también de tilapias. Es así como todo lo que en ellos se produce sale luego a los mercados campesinos que estamos realizando. En las diferentes comunas de Cali como en los diferentes municipios donde pueden participar nuestros productores que se encuentran en todo el territorio vallecaucano.